La calificadora Standard & Poor's colocó en perspectiva negativa la deuda de petróleos mexicanos. Rocío Nález, secretaria de Energía, habría dicho a finales de enero pasado que la empresa productiva del estado estaba más fuerte que nunca, luego de que la agencia Fitch redujo la calificación de sus bonos, lo cual tachó de absurdo. Ahora Standard & Poor's también redujo el perfil de crédito independiente de Pemex de BB a B. Para la agencia calificadora hay un deterioro persistente en los criterios de riesgo de negocio y financiero. Esto compromete sus actividades de exploración, extracción y refinación a mediano y largo plazo. La reducción de calificación para Pemex significa que los mercados anticipan problemas, pero ¿qué es lo que vio Standard & Poor's para bajar la calificación de Pemex? Bueno, por un lado, dice la calificadora, Pemex enfrenta un volumen de producción históricamente bajo de solo 1.62 millones de barriles diarios desde enero de este año. Además hay muchas pérdidas en el Sistema Nacional de Refinación que funciona, al menos del 40% de su capacidad instalada. En la perspectiva de la agencia, ello afecta directamente a la de por sí débil base de activos de Pemex, lo que según sus estimaciones podría demandar inversiones de al menos 20 mil millones de pesos por año para evitar un mayor deterioro dinero que, en la estrategia del presidente López Obrador, saldría del gobierno. El presidente López Obrador reaccionó esta misma mañana en su conferencia de prensa matutina. Como Poncio Pilatos se lavó las manos y dijo que todo es culpa de los gobiernos que le antecedieron. Al referirse al ajuste de las calificadoras a la negativa sobre las perspectivas económicas del país, Pemex y CFE, el presidente López Obrador dijo que se debe a la política neoliberal de los últimos 30 años, al afirmar que esa política económica fue un rotundo fracaso y ahora a su gobierno le toca pagar los platos rotos. El neoliberalismo, en el caso de México, es sinónimo de robo y saqueo, dijo. El Ejecutivo Federal reprochó también que durante el tiempo que imperó la corrupción en Pemex y la CFE, las calificadoras permanecieron calladas. Y a pesar del mensaje de las calificadoras, reiteró que su gobierno va a rescatar a Pemex y a la CFE, con la diferencia de que ya no habrá corrupción en esas empresas, eso dijo. Pero Pemex no fue la única que bajó en las calificaciones. La agencia Standard & Poor's sacó también la tarjeta amarilla a la Comisión Federal de Electricidad, a la Red de Carreteras de Occidente y Concesionaria Mexiquense, entidades para las cuales confirmó sus calificaciones en escala global, así como de sus emisiones de deuda. En un comunicado, Standard & Poor's detalla que también tomó varias acciones de calificación sobre 77 instituciones financieras mexicanas. La agencia revisó a negativa la tendencia del riesgo económico para su análisis de riesgos de la industria bancaria en México, así como su perspectiva para entidades como Citibank Amex, Banco Inbursa y Banca Mifel, entre otras instituciones bancarias. Dice Standard & Poor's que las acciones de calificación sobre las instituciones financieras reflejan el potencial deterioro de la calidad crediticia del soberano y el posible contagio a la industria bancaria mexicana en forma de un mayor riesgo económico. La agencia calificadora Moody's Investor Service alertó que la intensificación de la violencia y la delincuencia en México aumenta la preocupación por los riesgos crediticios relacionados con la seguridad para las empresas y los económicos para los estados y los municipios. En este nuevo informe, Moody's señaló que los costos relacionados con la inseguridad también representan un riesgo para otras industrias como los alimentos envasados, el comercio minorista, las bebidas y la minería. La calificadora de riesgo expuso que las ventas de combustible en el mercado negro se han vuelto más atractivas para las organizaciones delictivas a medida que se intensifica la lucha del gobierno mexicano contra las drogas. Y abundó que los esfuerzos federales para sustituir las tuberías, los ductos para el transporte de combustible, por carreteras a través de pipas, han interrumpido los suministros, posiblemente conservando los ingresos de Pemex, pero la escasez de gasolinas a largo plazo amenaza con interrumpir la logística de compañías que dependen de la cadena de distribución y suministro. En suma, se puede estar de acuerdo o no con las calificadoras que dicho sea de paso, en otros momentos y casos han cometido gravísimos errores. Pero descalificarlas no sirve de nada, porque al final su opinión es la que los mercados, los inversionistas, el dinero, le hacen caso. Esto es lo más importante hasta ahora. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y claro, nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora Whatsapp. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.